Muy buenas tardes señor periodista de la ciudad de Cusco, muy preocupado por lo que está ocurriendo ahorita de parte de esta señora mamá de los niños, Norma Laucatá II, quien ha llamado a su amiga de Juliaca, de nombre Nati, para decirle que le va a destrozar, le va a descuartizar y le va a destripar a su hermana Lourdes. Y dicho sea de paso que a mí también corre el riesgo. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no estamos viendo a las criaturas, a Pedrito de 9 años y a Isabelita de 15 años que acaba de cumplir. Estos señores se han ido juzgando de acá de la ciudad de Cusco a Arequipa a vivir solos ya con el amante y de Arequipa han planeado a venir al Cusco. El 20 de julio tenía una audiencia yo con este criminal en el juzgado de Huanchac, no asistió a la audiencia y el 21 han venido expresamente de Arequipa, planeado, planificado para que maten a este señor, padre de familia, que nada tenía que hacer, nunca le molestó a ellos. Pedrito, cuando le remiten del distrito de San Sebastián, de la posta médica al hospital regional, me llaman a mí, yo voy al hospital regional, llego allí, ya estaba cadáver del señor Andrés, quien me ha hijado de matrimonio, y lo encuentro a Pedrito en la camioneta de la policía, llamo a Pedrito, Pedrito viene, me dice papá, y le pregunto y me indica Pedrito, como dicen las partes policiales, mi mamá Norma, con su marido y yo, le mataron la cuchillera a mi papá, era la prueba suficiente, mis queridos señores. Estando ahí presente, el pequeño presente. Claro, lo han matado delante del niño, delante del niño siendo presente, no quería que, el niño lo defendía a su papá, estaba que le defendía, pero por encima de eso, Norma según Pedrito dice, saque el cuchillo de la mamá de la cintura y le empieza a tirar al papá. En eso que le tiene el papá, yéndose por la vía esta, encuentran una botella, él, y se defiende con la botella. En lo que está por definir con la botella, viene el marido, viene el amante, le quita el cuchillo a ella, a Norma, y le apuñala directamente delante de Pedrito al tribunal Andrés Sánchez de la mamá. Ahora, ¿el niño necesita tratamiento psicológico? Por supuesto, yo pediría, ya que ustedes se han enterado de esta noticia, por favor, que comuniquen al Ministerio de la Mujer, para que hay un equipo que lo traten al niño, porque el niño está definitivamente traumado.